Así lo informó el presidente del Tribunal de Elecciones, Roberto Rosario Márquez, quien precisó que el cambio de imagen de la entidad conllevará modificación en su bandera, logo y lema. Para nosotros, el hecho de que la Junta Central Electoral se proponga cambiar su imagen institucional es una noticia de vital interés para todo el país, porque la Junta Central Electoral es el único órgano del Estado al cual todos obligatoriamente tenemos que acudir. La decisión de la Junta Central Electoral de cambiar su imagen institucional se fundamenta en crear un perfil que se corresponda con los servicios que brinda la entidad, afirmó Rosario Márquez. La imagen institucional de la Junta Central Electoral debe corresponderse con esta realidad. Por ello, en nombre del Pleno de la institución, informo que hemos decidido llamar a un proceso de consulta a través de los procedimientos legales de licitación para que las personas físicas o jurídicas con la experiencia y capacidad demostrada en esta área presenten su propuesta sobre un programa de imagen institucional para la Junta Central Electoral que sirva de base a un nuevo perfil dentro de la política comunicacional de este organismo. Para el Pleno del organismo, la redefinición de la imagen institucional como Corporación de Derecho Público es de capital importancia y constituye uno de los principales retos de la actual gestión. Para el Pleno de la Junta Central Electoral, la redefinición de la imagen institucional como Corporación de Derecho Público es de capital importancia y constituye uno de los principales retos de la actual gestión e implica cambios en su lema, su logo, su bandera, colores, en fin, en todas las actividades trascendentales y cotidianas de esta institución. Junior Ramírez, Noticias 23.